Estoy soltero y absolutamente nadie me llena. ¿Qué demonios pasa conmigo? Yo soy Alonso de alontrans.net y este, este es el video de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a este martes de video. El video de hoy o el tema de hoy que vamos a ver en este video, como muchos, salió una plática entre amigos. Esta plática se dio a través de Messenger. Y bueno, fue una plática de una amiga que me decía o que se sentía un tanto abrumada por su soltería. Entonces yo le pasé el artículo que había escrito, el último artículo que había escrito, en el cual decía que ser soltero es un tanto difícil porque nos toca no conformarnos y demás. Nos toca soportar las críticas, las burlas y demás de la gente que está en relaciones y que nos cuestiona sobre nuestra soltería. Y que no debíamos de conformarnos por acallar esas voces. Entonces ella me dice, bueno, yo creo que ese es el problema, que no hay nadie que me llene. Nadie me llena. Uso esa expresión. Y ella, en cuanto lo dice, tiene una pregunta, bueno, ¿o acaso era el problema soy yo? Y yo por mera expresión que ella usó, le dije, si crees que nadie te llena, es que quiere decir que te sientes vacía, que crees que estás vacía. Si crees que alguien tiene que venir a llenarte es porque tú te sientes vacía y desde ahí pues ya estamos plantando la semilla para una relación independiente porque queremos que alguien venga y nos llene, nos inyecte de felicidad, de esa estabilidad emocional. Y quiere decir que, bueno, no hemos hecho ese trabajo personal en nuestra soltería. Entonces, como ya lo hemos visto en muchos videos, estamos solteros pues nos toca trabajar en esa felicidad, tal y como lo veíamos en el artículo que justamente le pasé a mi amiga. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ok, perfecto, Alonso. Si siento que alguien no me llena es porque quiere decir que estoy esperando que alguien venga y me inyecte de vitalidad. Quiere decir que, y eso a su vez quiere decir que no estoy lleno en mi vida. Efectivamente. Pero, ¿cómo lo hago, Alonso? ¿Cómo, qué puedo hacer para llenar mi vida? Para sentirme lleno, para sentirme pleno satisfecho sin la necesidad de una pareja. Bueno, déjate, comparto lo que yo he hecho o acciones que yo he hecho para, en la soltería, llenar mi vida a plenitud. Bueno, el primero fue un trabajo de conciencia personal en el cual fijarme si yo estaba buscando una pareja para que me hiciera sentir ciertas cosas o que me, yo necesito una pareja para tal, o que necesito una pareja que me ayude a ser más ordenado, a ser más tal, no sé, cosas que lleguen a ocurrir. El solo hecho de ya pensarlas con ese marco de necesidad me daba a mí la noticia, por así decirlo, o la advertencia de que estaba buscando más desde el marco de la necesidad y no tanto desde el marco del amor o de la preferencia de estar con una persona. Entonces, si detectaba eso, era para mí una oportunidad de trabajar en esa área que yo sentía que necesitaba una persona. Si necesitaba una persona que me ayudara a ser más ordenado, por ejemplo, bueno, trabajaba en esa cuestión personal del orden. O bien, si yo necesitaba una persona con la cual me hiciera sentir viva, por ejemplo, o vivo, mejor dicho, pues bueno, entonces, ¿qué decir que no me siento vivo? ¿Qué cosas, qué actividades debo hacer para sentirme vivo? Bueno, cultivar las amistades, cultivar el juego. Por ejemplo, tengo la costumbre de los jueves, siempre que podamos nos juntamos ciertos amigos a jugar boliche. Entonces, bueno, fueron actividades que me fueron llenando de vitalidad. Cultivar amistades, cultivar un hobby, o bien cultivar nuevas áreas. Por ejemplo, la pintura. Era un área que yo tenía la curiosidad de experimentar, la experimenté y me gustó. Y en su momento lo retomaré, porque la verdad es una actividad que me gusta mucho. Y cuestiones similares en las que yo sentía que debía realizar para sentirme vivo, las realizaba en mí mismo o yo mismo, sin esperar que alguien más viniera y la realizara. Es como una persona que dices que yo necesito a alguien que me comprenda, yo necesito a alguien que me escuche y demás. Bueno, quiere decir que ni siquiera tú te estás comprendiendo o ni siquiera tú te estás escuchando en los momentos de soledad y quieres que alguien más venga y te dé eso algo que tú no tienes. O bien, personas que, lo típico, yo quiero a alguien que sepa plancharios, yo quiero a alguien que sepa las obligaciones del hogar. Bueno, quiere decir que tú, como persona, no eres independiente de eso y dependes de alguien más. Entonces, esa dependencia se va a dar conforme a las necesidades que tú no estés resolviendo y que busques que alguien más venga y la resuelva. O sea, qué hacer, como te digo, es ser muy consciente del lenguaje que estamos usando cuando buscamos una pareja y ser muy, te digo, al momento de tomar conciencia, ver qué es lo que tenemos que hacer para no depender de que esa persona venga y nos llene eso que aún no hemos sido capaces de generar. Esto, obviamente, con la finalidad de lograr el amor género de pareja y no conformarnos con relaciones dependientes. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas, que me vendes tu opinión en los comentarios y que si tienes algún tema que quieras que tratemos, pues, obviamente, me lo puedes mandar por inbox. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo próximamente. Chao, chao.